Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea el Dígame usted si ha hecho algo travieso alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca y te robo un besito a verte enojas conmigo Que diría si esta noche te seduzco en mi coche que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto al respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Y échale mi primo chimis hasta Naucalpan Estado de México Y puro líder del sax Y pura bachata norteña de Aguilar ¡Ay mija! A ver, a ver, permíteme apreciar tu desnudez Relate que este martín y calmará tu timidez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una vez A ti Nunca pensé mirarte pidiendo perdón Que me heriste sin herida el corazón Muy bien es tan arrepentida Pero lo siento ya es muy tarde no soporto otra mentira A mí Hoy tiempo me ha favorecido sin tu amor Vivo tranquilo pues no te guardo rencor Mis noches ya no son eternas Hoy tengo paz y ya te olvidé no me interesas ¿Cómo puedes pensar que podemos regresar? No me hagas reír Eso nunca va a pasar No tuviste piedad al burlarte de mí Ahora quieres que hablemos si no hay nada de qué hablar Ya no voy a llorar De mi vida vete ya No eres nada para mí Por favor déjame en paz Lo que un día yo sentí Ya no existe para ti En mi mente vives más Ya no voy a llorar De mi vida vete ya No te humilles frente a mí Que no tiene caso ya Vivo mi vida feliz Ya mis días no son gris Fue tu culpa vete ya Hoy te llamé Sin un héroe no es de navidad No cumples años ni el día de San Valentí No es de navidad Ni Halloween Ni día 21 de un hermoso mes de abril No hay ocasión Que festejar Mi corazón de chocolate Te regalas Te regalas Es solo que Te recordé Para decirte solamente te llamé ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi bien Te amo Desperdé Mi amor Pensando en ti ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi bien Te amo Desperdé Por lo mismo De mi corazón Ven Abreos Porque hay mucho que decir Es claro que tú ya te quieres ir Aún estás conmigo pero ya No estás aquí No estás aquí ¿Por qué? Mentir no se hace tiempo que yo sé Que no somos los mismos que una vez Se amaron con locura pero hoy Sabemos que no volverán ayer Que te vaya bien Que te vaya bien Te juro que me duele y no te detendré Entiendo que me dejes y que puedo hacer La vida me está dando un golpe bajo Que te vaya bien Que te vaya bien Sin duda fui el culpable y tengo que aprender No tiene caso ya quererte convencer Vivir sin tu cariño será ese mi castigo Pero yo Aprenderé de tu olvido Música Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Tú y yo Juntos siempre estaremos Y siempre encontraremos Dicha felicidad Tú eres toda mi vida Y nunca te dejaré Te juro por lo que más quiero Que siempre tuyo seré Tú y yo Ya nos pertenecemos Ya nos pertenecemos Por una eternidad Música Sucedió de repente Cometí un error Nunca imaginé Que te doliera corazón Enemigo el tiempo fue Pues no podías olvidar Pero lo logré Pero lo logré Y ahora más que ayer Te juro llevaré Tu amor tatuado aquel mi alma Y nunca podrá escapar Y ahora más que ayer Te juro que estaré Mostrado a lo que tú quieras Lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo querré Y ahora más que ayer Saberé de ti Ya podemos empezar Poco a poco a poco Poco a poco Cuéntame Que te trae Dime si tú quisieras Andar conmigo Cuéntame Si quisieras Andar conmigo Y ahora más que ayer Y ahora más que ayer Her eyes, her eyes Make the stars Look like they're not shining Her hair, her hair Boshed perfectly Without her trying She's so beautiful And I tell her Every day Yeah I know, I know Wanna compliment her She won't believe me And it's so, it's so Sad to think She don't see what I see But every time She asks me Do I know What I see When I see your face There's not a thing That I would say Cause you're amazing Touch the way you are And that's as good as it gets Black stallion Black stallion Better known as Oh, you know, you know, you know You know, you know I'll never ask you to change And perfect spot You're searching for them Just stay the same So don't even bother Asking if you look okay You know, you know, you know And I'll say When I see your face There's not a thing That I would change Cause you're amazing Just the way you are And when you smile The whole star's experience You know, you know, you know Era solo un juego Daneado por ti Me diste veneno Y yo como un tonto Que fui a caer No valoraste lo que te daba Me traicionaste Yo confiaba en ti No quiero pensar en ti No quiero pensar en ti